Hola, bienvenido a un nuevo video. Soy Mappy y pertenezco al crew creadores de Carol Spire and V8. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un hermoso broche con la técnica Embroider. Los materiales que vamos a necesitar. Hilo Miyuki, pegante F6000, tijera dragón, rocallas de color rojo y dorada, un broche, fieltro y aguja monstruosillera. Vamos a comenzar introduciendo la aguja de abajo hacia arriba. Este hilo no le hago nudito. Vamos a meter otra vez la aguja de arriba hacia abajo y vamos a salir en el borde del dibujo. Vamos a enfilar cuatro rocallas rojas. Y vamos a chuzar a 3 milímetros del borde. Sacamos un poquito la aguja y la volvemos a subir en el borde del dibujo. Enfilamos seis rocallas rojas. Y vamos a chuzar a 2 milímetros o a 3 milímetros hacia adentro del dibujo. Y vamos creando una forma espiral. La idea es que siempre que estamos trabajando bordado, debemos intentar facilitar un poco más el proceso. Vamos a enfilar ocho rocallas rojas y vamos a introducir la aguja a 2 o 3 milímetros de adentro del dibujo. Y en esta oportunidad vamos a enfilar 10 rocallas rojas. Y vamos a entrar a 2 milímetros o 3 del borde. Volvemos y repetimos. Un consejo. Si queremos trabajar rápido, enfilamos cuatro rocallas doradas a 2 o 3 milímetros. Sacamos un poquito la aguja y la introducimos de una vez. Esto hace que nuestro trabajo fluya más. Enfilamos seis rocallas doradas. Y recuerden, a 2 o 3 milímetros. Y salimos inmediatamente. En la forma lenta, enfilamos ocho rocallas doradas. En la forma lenta sería así. Introducimos, alamos todo el hilo, sacamos la aguja en el borde del trabajo y volvemos y alamos todo el hilo. Y volvemos a enfilar. Les recomiendo la otra forma. Enfilamos 10 rocallas doradas. Entonces, introducimos la aguja y salimos inmediatamente al borde. Y alamos. Siempre vamos a repetir. Primero cuatro rocallas, seis, ocho y diez. Y así repetimos hasta que hagamos todo el círculo. Cuando empezamos a bordar estos pedacitos, vamos a medir cuánta rocalla nos cabe. Y vamos a meter la aguja por encima. Y vamos a salir a la mitad. Volvemos a repetir. Cogemos varias rocallas de color dorada. Y vamos a medir de nuevo. Y así vamos a ir rellenando toda esta partecita. Volvemos al borde. Enfilamos varias rocallas. Y introducimos la aguja de arriba hacia abajo. Y vamos rellenando de esta manera. Y lo que haremos ahorita es cortar todo el borde. Vamos a coger un pedazo de cartón. Y le vamos a hacer la misma figura del broche. Y lo vamos a recortar a dos o a tres milímetros antes. Y lo vamos a pegar con F6000. Vamos a continuar para poner el broche en el fieltro. Lo que yo hago es que yo señalo esta partecita de aquí y este pedacito de acá. No de acá, sino de acá adentro. Y luego aquí y aquí. Y voy a hacer un corte vertical. De esta forma va quedando. Abrimos nuestro broche. Y lo vamos a meter. Apretamos este pedacito para que entre perfecto. Lo acomodamos, lo giramos. Y metemos en esta parte. Y queda perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es echarle F6000 en la parte del cartón. Y vamos a pegar nuestro fieltro. Buscando que quede en el centro. Apretamos y esperamos un momentico. Cuando veamos que ya está sequito. Procederemos a cortar. Vamos a coger dos rocallas doradas y vamos de atrás hacia adelante. La acomodamos y metemos la aguja en la última mostacilla. De abajo hacia arriba. Apretamos. Ahora cogemos una rocalla. Y de atrás hacia adelante. La acomodamos. Y de abajo hacia arriba. Vamos a repetir este proceso. Para todo el borde del broche. Vamos a coger una rocalla roja. De atrás hacia adelante. La alamos. Y pasamos la aguja. De abajo hacia arriba. Siempre intentamos que la rocalla quede acostada. La idea con este cierre. Es que llevemos el mismo orden que tenemos de colores. En el broche. Doradas rojas, doradas rojas. Para que se vea. Bien bonito. Y repetimos este proceso hasta darle toda la vuelta al broche. Y así quedaría nuestro broche. Espero que te haya gustado este video como a mi. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y haz clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos video nuevo. Hasta pronto.